...que tiene Nicole sin el aporte de Cubero con lo que ella puede llegar a ganar hoy en día, es muy difícil de sostener. Pero a mí las familias decían, si ellas se casan, no creo que vayan a durar mucho porque... ¡Ay, Nancy! Lo dicen los que se sienten muy cercanas, que no la ven bien a ella y que creen que ella no debería estar soportando alguna situación. Y el mayor precio que está pagando es hoy estar enfrentada a su hija, que su hija la haya denunciado en un juzgado, que le haya dicho maltratadora o las cosas que dijo ayer. Podríamos ver lo que dijo la abogada, ¿no? Sí, sí, podríamos, ¿no? Algún fragmento de lo que dijo ayer la abogada, justamente en el programa de Georgina Álvaro Osa, donde después vino esta denuncia porque no podía ventilar todo esto. Demasiado. Y Nicole fue de raje al juzgado, hacer un escándalo, cerraron el juzgado para ella. Mirá. Si una niña a los 14 años es agredida, vapuleada, maltratada, del modo que recibió Juliana, y al recibir todas estas agresiones, yo entiendo que va a entender esta situación como que es válida. No, está bueno, no pasa nada. Mi mamá me agrede, no pasa nada. Me maltrata, no pasa nada. Me quieren excluir de la familia, no pasa nada. Nada pasa hasta que conoce a un chico algún día que también es agresivo y va a tenerlo tan internalizado que quizá después tengamos que gritar ni una menos. Le pidió a su papá de ir a vivir con él. El papá le decía, no, vos tenés que estar con mamá, es lo que corresponde. Estás con mamá, estás con tus hermanas. ¿Y qué se les ocurre que hizo la niña muy hábilmente? Grabó a su mamá para poder demostrarle a su papá el maltrato del que era objeto. La mamá en un momento se enojó tanto, pero tanto, que le quitó el teléfono. Lo que la mamá no sabía es que el teléfono seguía grabando. Y en esa grabación de pronto hay situaciones donde se escucha a un tercero decir cosas que no son agradables. A la pareja. Por ejemplo. Nicole y su hija. Van discutiendo por un tema X. A ver. No van discutiendo. Es una mamá muy agresiva. Es una señora que, yo diría que tiene un narcisismo tan agrandado que no termina de entender que a alguien se le pueda oponer. Es una... ¿La insulta? Sí. ¿La insulta? Sí, claro, hay insultos y hay agresiones terribles. Es una señora que tiene que victimizarse. No importa la situación de su hija, no le importa, no le escucha. Ella es la víctima siempre. Me gustaría que cuente qué pasó el día que ella fue con dos amigas a buscar a Rufi, su perro, que no veía hace varios meses y que no podía estar con ella. Sí, le envió un mensaje sintiéndose avergonzada de que la hija haya ido con dos amigas porque quedaba expuesta de algún modo. Y se quejó porque se llevó hasta los retratos. ¿Es cierto que en diciembre no podía sacar sus pertenencias? ¿No tenía ropa? Exactamente es así. No podía sacar sus pertenencias. La mamá aparentemente tenía la esperanza que la niña volviera. ¿Por qué va con dos amigas? Se sintió más cómoda yendo así. No quiere tener contacto directo con su mamá. No quiere. La mamá y ella tienen dos estilos de formas de expresarse diferentes o no tienen una comunicación adecuada. Yo no digo que esto sea así en eterno. Es factible que en algún momento la criatura, que es lo que corresponde, necesite de la mamá y busque a la mamá. Bueno, pero en este momento no está en condiciones de dirigirle la palabra. Bueno, Lidia Ronsenstein es la abogada que ya salió al aire y que generó este tsunami porque contó cosas que uno no se hubiera imaginado. Habló hasta de ni una menos. Sí, sí, sí. Un poquito profundo. Que bueno, fuerte, por eso... Exacto.